¡Hola niños! ¿Ya estaban ahí? ¿Cómo están? Me pillaron que estaba leyendo la historia preciosa de la Biblia. ¿Saben qué historia es? La historia de la creación del mundo. ¿Se acuerdan de esa historia? Que el primer día Dios hizo la luz porque estaba todo oscuro. El segundo día se paró las aguas. El tercer día, ¿se acuerdan que el estudiante hizo toda la vegetación, el pastito, los árboles, las frutas, las flores, las verduras? El cuarto día Dios hizo las lumbreras, el sol para el día y la luna y las estrellas para la noche. El quinto día, ¡ay qué divertido y colorido el quinto día! Porque Dios hizo las aves y los peces y todos los animales marinos. Y el sexto día, ese día en que yo me quedo de tener, el sexto día hizo al hombre, pero hizo algo muy entretenido, los animales. Y el séptimo día el Señor descansó de toda la obra que había creado. Pero el sexto día, mira, fíjate camarita del sexto día. ¡Qué entretenido el sexto día! Tanta diversidad de animalitos que Dios creó. ¡Hermoso! ¡Tan coloridos! ¡Ay, pero aquí en mi libro abuillita no están coloridos! Vas a buscar el libro abuillita en la página 35 y vas a pintar estos. Pero no solo eso, cada animalito hace un sonido diferente. ¿Cómo hace la vaquita? ¡Mmm! ¿Cierto? ¿Cómo hace el gato? A ver, los quiero escuchar a ustedes. Bien, el gato hace... ¡Miau! ¿Y quién hará... ¡Coro, co, 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 co? ¿Quién hará así? Muy bien, la gallina. La ovejita hace... ¡Bee! El chanchito hace... ¡Oin, oin! El patito... A ver, díganme ustedes, ¿cómo hace el patito? ¡Cua! El perrito... ¡Guau, guau! Y el sapito hace... ¡Cua, cua! Entonces, en cada una de estas viñetas... Ustedes van a buscar acá atrás... Miren, acá están todos los sonidos de los animales. En la página 283, le van a pedir a mamá que le corte solo este pedazo... Y la van a pegar según el color en el animalito que corresponda allá. ¡Sí! Para que esta lámina quede tan colorida como nuestro día número 6. ¡Muy bien! Vieron que Dios... El sexto día se debe haber divertido mucho porque, miren... Hizo animales muy coloridos... Y otros... Con pocos colores. ¿Vieron? ¡Qué diversidad! También hizo... Animales... Con pelito... Y otros le hizo lanita... La ovejita es suavecita porque es pura lanita. Y la hiena tiene muchos pelitos, como los perritos. También hizo animales con manchitas redondas y con manchitas más alargadas. Dios hizo animales con mucho pelo, con una melena así, grande. También hizo animales que no tienen pelito, que son suavecitas. Dios hizo animales muy divertidos. Muy divertidos. Y otros que son un poco más serios, que no son tan divertidos como los moñitos. Y hizo animales, miren... Que tienen un pico grande, ¿vieron? Como el lorito. Y también hizo animales con una lengua larga, así, muy larga. Y hizo animales... Que son del mar y del agua. Que ellos andan por el mar y por el agua. Y hizo animales, miren... Con una trompa larga. A este le encanta jugar con agua y divertirse con su trompa. Y hizo animales... Con antenitas. Y otros con una pequeña crestita en su cabeza. ¿Vieron qué diversidad de animales que hizo Dios? Dios es maravilloso. Maravilloso. Yo quiero dibujar aquí. A ver... ¿Les parece si dibujo un animal chiquitito? Aquí voy a dibujar un animal chiquitito, miren. A ver... ¿Qué animal será? ¿Qué animal será? Tienen que adivinar. ¿Qué animal será este? Ah, adivinaron ya. Es un ratón. ¿Y les parece si aquí dibujo un animal grande, grande? Ya. Adivinen. ¿Qué animal estoy haciendo? A ver... ¿A qué no adivinan este? A ver... ¿Adivinaron ya? ¿Qué animal será? Una... Una... Va... Llena. Dios hizo animales grandes y animales pequeñitos. Y la tarea de hoy será contar los animalitos. ¿Vamos a contar los animales? A ver, contemos ya cuántos animales hay en el día número 6. La jirafa, 1. La araña, 2. El gusanito, 3. La cebra, 4. El conejo, 5. Y el sapito, 6. 6 animales hay acá. A ver, aquí les voy a hacer unos animalitos. Yo muy rápido porque me encanta dibujar. Entonces voy a hacer unos pajaritos. A ver... A ver aquí, díganme ustedes. Miren. ¿Ven? Voy a hacer unos pajaritos. Aquí unos pajaritos. Vamos a contar estos pajaritos. Ustedes me van a ayudar. ¿Cuántos pajaritos hay acá? A ver, contamos. 1, 2 y 3. El último número es el que vale. Entonces aquí hay 3 pajaritos. Muy bien. Vamos a contar aquí. ¿Cuántas lechucitas tengo? A ver, vamos contando. 1, 2, 3 también. Muy bien. Aquí hay 3 también. A ver, contemos acá. Contemos en el día número 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el tiburón que está escondido, 9. ¿Dibujamos el número 9? ¿Se acuerdan cómo es el número 9? ¿Quién se acuerda? ¿Se les olvidó? A ver, guiámonos con nuestra recta numérica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este es el número 9. Entonces yo ahora voy a buscar en mi libro, en la página 38. Miren acá. En la página 38 dice que tengo que contar, pero tengo que contar bien. Bien, entonces yo voy a contar los gatitos. 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 gatitos. Y en este círculo voy a anotar el número 5. Muy bien. Voy a contar y voy a anotar. Y acá voy a escribir, o sea, voy a dibujar y escribir. Aquí voy a dibujar un animal grande, así como la ballena que yo dibujé. Un animal grande. Y aquí voy a dibujar uno pequeñito. El que tú quieras. Puedes dibujar un perro grande y una lombriz. O un elefante y una ovejita chiquitita. Y acá al lado le vas a poner su nombre. ¿Cómo se llama el animal? Yo sé que no sabes escribir, pero la mamita te lo va a escribir en un papel. Y tú lo vas a copiar acá, el nombre de los animales. Y después, para entretenernos, miren, aquí tengo un animal que me encanta. Un pingüino. ¿Saben cómo caminan los pingüinos? Así. Son muy divertidos. Tienen las alitas cortitas y ellos caminan así como dando saltitos. ¿Y saben qué? Vamos a hacer un pingüino. ¿Quién quiere hacer un pingüino? Miren, acá, en esta página de acá, hay un pingüinito. ¿Dónde está mi pingüino? ¡Aquí! Miren, van a arrancar esta hoja, la van a sacar y van a recortar y van a armar un pingüinito para que puedan jugar y entretenerse en la tarde. A mí me encantan los animalitos que Dios creó, los pingüinos, las lechuzas, las abejitas, los pollitos. Me encantan porque Dios ha creado tantos animales para que nosotros nos podamos divertir, podamos ir a cuidarlos, los que son de casa, ¿no? Los domésticos, animalitos para que veamos sus colores hermosos. Miren qué colores hermosos. Dios realmente pensó en todo. Y yo me imagino, niños, que Dios pensó en ustedes. Cuando hizo los animales, pensó en los niños. Porque dijo, voy a hacer animales para que los niños se entretengan y se diviertan. Y hoy día en la tarea vamos a entretenernos contando a los animales. Que ahora vamos, para comenzar nuestra tarea, vamos a empezar orando y dándole las gracias a Dios por el día número 6 y por todos los animales preciosos que Él creó. Vamos a cerrar los ojitos. Cerramos los ojitos. Querido Dios, gracias por tu creación. Gracias porque creaste el día número 5 y el día número 6 animales preciosos. Por haberla del elefante, la jirafa, los perritos, los pececitos, los gatitos que nos divierten y que hacen este mundo mucho más entretenido, Señor. Ayudando siempre a cuidar a los animales porque son tu creación. Quédate con cada uno de los niños en el nombre de Jesús. Amén. ¡Chao! Que te quede lindo ese pingüino. ¡Chao!